Las autoridades civiles y policiales realizaron el cierre de dos establecimientos de comercio abiertos al público durante la última semana en el municipio de Urrao. Bueno, La Martina, al igual que el establecimiento de comercio, El Balcón, fueron cerrados definitivamente. La ordenanza 018 del Departamento de Antioquia, en su artículo 216, dice que cuando un establecimiento se cierra más de tres veces en un año, da para cierre definitivo. La orden se hizo efectiva después de que se ejecutaran algunos planes para evitar el ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos lugares por parte de la Policía de Vigilancia, Protección de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y otras instancias. Hoy ya se toman las decisiones correspondientes a los procesos y a un debido proceso que se les hizo para que cumplan un establecimiento de comercio. Eso es el patrimonio de muchas familias, de eso viven y no hay razón a que dé lugar a un cierre y perder ese patrimonio por una desobediencia. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral y así el Decreto 120 de 2010 lo consagra. Además, la Ley 124 de 1994 prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad y se adoptan medidas respecto a menores que sean encontrados consumiendo tales bebidas. Adicionalmente, se consagra como deber de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas colocar en un lugar visible la prohibición de expendio a menores.